¿Qué tal amigos? Soy Dulce y voy con el sniper en mano otra vez para hacer el segundo episodio a ver si los podemos reventar a esos bots que me dan una rabia, que flipas y bueno, seguimos con el sniper, a toda hostia nos quedamos en 45 bajas o sea que tenemos que ir más rápido, la verdad es que es bastante complicado o sea, probadlo si queréis, que no es nada fácil esto de hacer 50 bajas, la verdad es que lo parece un poco o sea, parecen pocas y el hitmarker te lo metes por el culo, gracias que yo no quiero dar hitmarkers porque solo me faltaba ya eso hostia puta ¿Dónde vas campeón? ¡Uah! Ese me escapa tío a ver, vamos tenemos que irlos a buscar a fondo, eh vale ahora esa fit guapa otra vez hitmarker ¡eh! colateral, el pinchito que me he pegado ahí si te quedas con hambre, pues a comerte el pinchito ¡wow! este que va tío, a cochillo el cabrón vale, 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 vale vale vale, venga saco, 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 saco vale vale, quad feet limpia otra vez a ver, yo lo que os recomiendo si queréis probarlo es que siempre hay que recargar las balas cuando os quedéis sin sin munición en el cargador vamos, quad feet vamos bastante bien si seguimos así hostia budada vale o sea, esperad a que a que no os queden balas así pues no perdáis tiempo en en recargar cuando no es necesario eh... siempre hostia puta eh... la veis ahora la he cagado bastante o sea es una cosa que me pasa a veces eh... cuando quiero ir demasiado rápido y no se puede porque es un... es un fusil de precisión con cerrojo con lo cual eh... necesita un tiempo para eh... recargar o sea para recargar con el fusil mierda que íbamos bien 38 bajas los tengo aquí vale uff, perfecto vale 42 bajas podemos mejorarlo, eh va, va tío 44 que podemos nooo me quedo una menos como la he cagado al final lo habéis visto, eh que no he disparado tanto he fallado muchos tiros y lo que os decía es que con el cargador de cerrojo siempre tenéis que dejar un tiempo que se necesita para que active el cerrojo para recargar la arma y es loco bueno, la cago a veces porque ya disparo sin que haya recargado con el cerrojo con lo cual tardo más a disparar y perdo tiempo bueno una menos eh... ya veo que puedo lograrlo así que espero que en... en pocos episodios o a ver si puede ser el próximo me lo saco ya espero que os haya gustado este segundo episodio dadle a like que han salido unas quads guapísimas así que espero que os haya gustado comentad al vídeo que me anima muchísimo y hasta el próximo vídeo un saludo chavales vamos a hacer un saludo un saludo chavales